En Tlapa, la suma de casos y decesos por COVID-19 ha incrementado día con día, ocupando el quinto lugar en todo el estado con mayor número de casos confirmados. Esto, a pesar de las acciones sanitarias que ha implementado el gobierno de Tlapa, encabezado por el licenciado Dionisio Pichardo García, en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno federal. Sin embargo, un alto porcentaje de ciudadanos no creen esta pandemia y no llevan a cabo las medidas de salud e higiene. Tal es el caso de algunos comerciantes establecidos y ambulantes, quienes no usan el cubrebocas y gel antibacterial. De la misma manera, se observó que el transporte público y particular no han llevado las medidas necesarias. No han llevado a cabo las acciones que ha dicho el presidente municipal sobre la sana distancia, el gel antibacterial, el cubrebocas. Sí, nos ha dicho, pero no está listo. ¿Por qué no se tiene ahorita el cubrebocas? Lo acabo de quitar porque hace mucho calor. ¿Qué opina de que la gente traiga o no traiga este cubrebocas? Pues ya depende de cada quien, ¿verdad? Depende de cada quien, ¿cómo? Pues hay unos que, como primero yo pues, hay unos que también la piste, pero si no la usan pues no se le puede obligar tampoco, ¿verdad? Asimismo, personas que salen de casa por diferentes circunstancias, en su mayoría no toman conciencia ni guardan su sana distancia. ¿No tienes miedo de infectarte? ¿Por qué no llevan la sana distancia ahorita que está aquí informada en el banco? Son las medidas necesarias que es utilizar el cubrebocas, la sana distancia. ¿Por qué no lo hacen? ¿No tienen miedo a ustedes de contagiarse? Pues sí, aquí estamos informados también. Hasta este momento, de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud, CLAPA cuenta con 46 casos confirmados por COVID-19. Toma conciencia, aún estás a tiempo. Recuerda que cada día que pasa aumenta la probabilidad de que el coronavirus toque la puerta de tu casa. Evita más contagios. Y sobre todo, quédate en casa. Tómalo en serio ya. Tlapa, quédate en casa.